el tema tratar es aplicaciones de la integral las aplicaciones de las integrales dentro del cálculo se refiere a cómo nosotros podemos aplicar este teorema fundamental tanto lo que es funciones maximización minimización puede ser aplicado a la parte de economía de costos o también a lo que es destrezas del cálculo vamos a ver uno de los ejemplos a los cuales nosotros nos vamos a referir aplicando ya el teorema fundamental del cálculo tenemos el siguiente ejemplo tenemos una integral definida de 2x menos 1 elevado a la cuarta con respecto de dx esta función si nosotros la vemos a simple vista no podemos aplicar directamente las reglas ya anteriormente vistas como es la regla de una potencia porque nosotros tenemos aquí una función 2x más 1 menos 1 y eso nosotros no podemos aplicar directamente para esto nosotros aplicamos la regla por sustitución y hacemos que en este caso u nosotros vamos a reemplazar u por 2x menos 1 y nosotros para encontrar d de x tendríamos que hacer igual derivar la derivada de u va a ser igual a 2 nosotros nosotros en el capítulo de derivadas habíamos visto que la derivada de x con respecto de dx es igual a 1 la derivada de una constante de una constante por una función habíamos dicho que es igual a la constante por la función en este caso sería la constante es 2 por la función que sería derivada de x con respecto de x sería 1 y la derivada de menos 1 con respecto de x también aplicando la regla de derivación de una constante es igual a 0 entonces aquí tendríamos que la derivada de 1 sería 0 y nos quedaría derivada de u es igual a 2 con respecto es todo esto con respecto de dx nosotros nos interesa saber el valor de dx para esto nosotros despejamos de dx y tenemos que derivada de x es igual a derivada de u sobre 2 este está multiplicando pasaría dividiendo bien una vez que nosotros ya tenemos con que sustituir vamos a reemplazar en la integral la integral 2 en intervalo 2 y 1 va a ser igual 2x menos 1 habíamos dicho que es u y derivada de x es igual a derivada de u dividido para 2 nosotros ya tenemos una función que si la podemos ya integrar y eso tendría sería igual la integral de u sobre 2 sería igual a la constante en este caso es u medio integral en el intervalo 2, 1 de u con respecto de u esto sería igual tenemos aquí la integral de u con respecto de u va a ser igual a u 1 más 1 dividido para 1 más 1 todo esto en el intervalo 2, 1 luego de esto nosotros tendríamos que un medio de u elevado al cuadrado sobre 2 todo esto en el intervalo 2, 1 y tendríamos por último aquí 2 por 2 sería 4 un cuarto de u elevado al cuadrado en el intervalo 2, 1 como ya hemos integrado nosotros ahora procedemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo que habíamos dicho que es igual a f de f de b menos f de a en este caso esto es b y esto viene a salir a f de b menos la función a nosotros aplicando tendríamos un cuarto si de u u cuadrado 2, 1 nosotros para reemplazar vamos nuevamente a regresar a darle valores a u habíamos dicho que u es igual a la función 2x menos 1 nosotros tendríamos que un cuarto si u que es igual a 2x menos 1 si x cuadrado el intervalo 2, 1 nosotros en este momento podemos ya sustituir los valores si y aplicar el teorema fundamental del cálculo y tendríamos que sería un cuarto de 2 sustituimos primeramente este 2 por la variable y tendríamos 2x2 menos 1 todo esto elevado al cuadrado menos si el segundo término de la función que sería igual a 2 por 1 menos 1 2 por 1 menos 1 y todo esto elevado al cuadrado tendríamos aquí un cuarto si un cuarto 2 por 2 sería 4 menos 1 3 por 3 9 menos 2 por 1 2 menos 1 1 al cuadrado es 1 y tendríamos por último que sería igual a un cuarto esto es así un cuarto de 9 menos 1 sería por 8 y tendríamos 8 cuartos y esto sería igual a 2 de esta manera es como nosotros hemos aplicado otro de los de las reglas dentro de lo que es el el cálculo de integrales bien y la gráfica que tenemos podemos ver bueno hemos hecho de la función que acabamos de hacer y vemos ahí la gráfica nosotros que hemos calculado si hemos hecho el cálculo de determinar en el punto 1 si en el punto 1 hasta el punto 2 de esa manera nosotros hemos vemos que podemos determinar la integral definida nos permite nosotros calcular las áreas entre curvas o también el área bajo la curva gracias 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 gracias